Como fieles defensores de su eslogan promocional, no a la neuroapatía, el equipo de producción del popular programa de la televisión cubana La Neurona Intranquila llegó hasta el telecentro Centrovisión como parte de una nueva estrategia del espacio de ir por las provincias seleccionando los participantes. Ante la ausencia de gran parte del talento que existe en el país, o sea, de las provincias por el problema del traslado, del hospedaje, que antes no teníamos la posibilidad de hacer, decidimos hacer una competencia con otra modalidad, similar a la que han establecido otros programas de competencia como Sonando en Cuba, Bailando en Cuba, y decidimos que los competidores no solo defiendan su nombre en la competencia, sino que también defiendan su terruño, su tierra, su zona donde viven. Y entonces dividimos en tres partes del país, zona occidental, zona central y zona oriental con cinco provincias en cada una de esas partes. Y nos damos a la tarea ahora de buscar el talento provincia a provincia para seleccionar y que sea la mejor representación de la zona central en este momento. El salón de reuniones del telecentro fue el sede del casting en Santispíritus, donde se pusieron en juegos recursos mnemotécnicos y la asociación de ideas, de las cuales se resultó un preseleccionado. Es un estímulo porque me gusta mucho el programa, se aprenden en él muchas cosas y sobre todo la participación junto con los demás competidores, pues realmente es estimulante, es bonita. De gran aceptación por el público televidente y posibles participantes de este espacio que enseña mediante el entretenimiento, ha sido la estrategia del equipo de producción del programa de llegar hasta cada provincia del país. Desde Santispíritus, Marcos Ejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.